Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno Federal, informó que derivado de las licitaciones petroleras logradas con la reforma energética, se podrán generar en los próximos 15 años 230 mil nuevos empleos. La experiencia de Pemex se suma a la de las compañías petroleras más importantes del mundo, para asegurar la viabilidad energética del país con inversiones que generarán cientos de miles de nuevos empleos bien pagados. En los primeros 15 años, estos proyectos crearán 230 mil nuevos empleos, cifra que podrá crecer hasta los 900 mil empleos calificados a lo largo de su vida productiva. Durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, el funcionario federal destacó que el sector de los hidrocarburos, liderado por Pemex, ha dado un gran salto hacia el futuro. Ejemplo de ello son los resultados de las licitaciones de la Ronda 2.4 que concluyó a inicios de este mes, con la asignación de 19 campos petroleros en aguas profundas que propiciarán una inversión cercana a los 93 mil millones de dólares. Repito, 93 mil millones de dólares. Con esta ronda, ya son ocho licitaciones exitosas mediante las que se han asignado 91 contratos para la exploración. Por su parte, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, indicó que en los 10 meses por venir continuará trabajando en la consolidación de la reforma energética, toda vez que estimó que al cierre del sexenio se habrán comprometido inversiones por 200 mil millones de dólares, resultado de los cambios hechos por la reforma energética. Junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, vamos a concluir las dos licitaciones petroleras en curso, la 3.1 y la 3.2. Vamos a apoyar a Pemex con el lanzamiento de más farmouts y vamos a trabajar en el diseño de una licitación piloto para yacimientos no convencionales. En electricidad concluiremos la subasta de mediano plazo y lanzaremos la cuarta de largo plazo de energías limpias. Además, continuaremos el proceso y adjudicación de la nueva línea de transmisión eléctrica que interconectará el Sistema Aislado de Baja California con el Sistema Eléctrico Nacional. Publicaremos también dos convocatorias del Fondo del Servicio Universal Eléctrico, además de trabajar en la consolidación de los nuevos mercados de gas natural, gasolinas y electricidad. En conferencia de prensa para abordar los avances y retos de la reforma energética, el funcionario federal precisó que hasta el momento con las licitaciones petroleras, eléctricas y de otros sectores, los recursos comprometidos por las empresas alcanzan 175 mil millones de dólares. En la residencia oficial de Los Pinos, el secretario dijo que la reforma ha ido ganando la confianza de los inversionistas, Notimex.